Ciudad de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que este miércoles arribó a México el primer jefe de Estado invitado a la toma de posesión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. La SRE informó que el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, R.A.S.D., Brahim Ghali, fue recibido por la próxima secretaria de Energía, Rocío Nále. Además de Brahim, se espera la asistencia de otros 15 jefes de Estado, así como el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. La SRE informó que el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, fue recibido por la próxima secretaria de Energía, Rocío Nále. Foto agencia reforma entre ellos se encuentran los presidentes de Cuba, Guatemala, Colombia, Honduras y El Salvador, y los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Bolivia, Evo Morales. El nuevo gobierno federal hospedará a los jefes de Estado que acudirán a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador en cuatro hoteles en Polanco. De acuerdo con el protocolo, la Administración mexicana deberá pagar la habitación por una noche de los 16 jefes de Estado que han confirmado su asistencia a la ceremonia el próximo sábado 1 de diciembre. Los jefes de Estado serán trasladados en vehículos de la Cancillería de sus hoteles a San Lázaro, de San Lázaro a Palacio Nacional, y de ahí de regreso a sus hoteles para la toma de posesión. En esta nota.